y bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de sagitario vamos a ver sagitariana vamos a ver sagitariano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy sagitariana sagitariano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad algún problema o algún conflicto yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad por favor se comunique con no nelson lo que pasa es que estoy teniendo problemas lo que pasa es que estoy teniendo discusiones lo que pasa es que a nivel espiritual o sea cualquier situación que usted esté viviendo y esté pasando y tiene la oportunidad de consultarse conmigo ahora simplemente escríbame a mi número de contacto a mi número de whatsapp para una consulta personalizada hoy le pido a dios y al universo y a la madre naturaleza que sea partícipe de tu vida le pido a dios que declare victoria en tu vida hoy le pido a dios que derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad el éxito la abundancia la tranquilidad la salud y el bienestar para que hoy mañana y siempre estés bendecida y bendecido con el poder del espíritu santo sagitariana el sumo sacerdote mira cómo son las cantas el sumo sacerdote la bendición del cielo en la tierra hoy sagitariana sagitariano dios te bendice algo 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 sagitario va a venir a tu vida sabes que cuando sale la carta del sumo sacerdote dios te ha de llenar de bendiciones y a mí me parece que tú vas a vivir un hecho curioso algo relacionado con el mundo espiritual algo debe estar sucediendo en tu vida sagitario o has estado teniendo contacto con alguna espiritualidad o una ceremonia se te va a dar o sea estás haciendo un ritual estás haciendo una petición y vas a lograr sabes que la carta del sumo sacerdote dios te bendice mientras otros te maldicen dios te bendice mientras otros te maldicen dios siempre te va a bendecir y te va a cuidar de la maldad ajena el emperador y el 2 de espada el emperador con el 2 de espada es una carta donde es cierto te van a pedir que renuncies al trabajo te van a pedir o te van a votar de alguna empresa de alguna compañía o te van a querer despedir pero lo que viene es mucho mejor o usted simplemente quiere renunciar porque usted quiere comenzar una nueva etapa en la vida usted quiere renunciar porque usted quiere comenzar una nueva etapa en la vida la carta del 2 de espada con la carta del emperador tú sabes que aquí mantienen amar el 2 de espada es una carta que dice te ato y te desato en el nombre del padre del hijo del espíritu santo te ato y te desato en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la carta del emperador con el 2 de espada así como vas a salir de un trabajo vas a comenzar otro así como vas a tener una ruptura o una separación vas a comenzar una nueva etapa una nueva vida este es lo que te quiere decir la cal la cal la calva así como vas a tener un problema una discusión también vas a tener una conversación llena de mucha magia y de muchas alegrías entonces es una carta bien activa bien interesante el emperador y el 2 de espada alguien va a interrumpir o alguien se va a involucrar en tu proyecto yo te voy a decir algo sagitario si a ti no te han acompañado en tu proceso que no vengan ahora en tu victoria si a ti no te han acompañado en tus procesos que no vengan ahora en a querer acompañarte en tus victorias y si una persona no va a invertir dinero en tus negocios no te va a apoyar que no venga ahora porque es muy fácil cuando yo veo la carta del emperador con el 2 de espada eso no funciona eso no sirve para que tú vas a hacer eso pero cuando tienes éxito obtienes lo que quieres entonces y si es el 2 de espada tienes que hablar mucho con tu pareja mantener la conversación mantener los lazos para que las cosas se mantengan bien y sobre todo también en la parte laboral la carta de la reina de oro el 7 de espada y la carta del mago con la carta del rey de basto y la carta de la fuerza tu pareja es bastante celosa tu pareja es bastante inestable todo ese siguiente es que te enfermas por algún algo a nivel espiritual tú sientes que te enfermas porque te están atacando te están haciendo algún tipo de daño a nivel espiritual ten mucho cuidado manejando amiga y amigo sagitariano no estés pendiente del teléfono de las computadoras de hacer las cosas mucho cuidado el mago el rey de baste la carta de la fuerza toda vez se sientes a quien tú no a quien usted amiga y amigo del signo de sagitario usted no soporta porque el 7 de espada es un resentimiento es un sentimiento yo no sé si es que tú no soportas a tu suegra que no soportas a tu nuera tú no soportas a una hermana pero hay un sentimiento un resentimiento hacia alguien que tú realmente no no quieres pues no lo aceptas no 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 hay no te nace es más mucho cuidado sagitario si tu pareja llega a tener un enfrentamiento con tu hija o con tu hijo una pelea o lo maltrato o la maltrata y mucho cuidado sagitariana sagitariano si tu pareja no te acepta tus hijos 7 de espada con la carta del mago aquí nacen los amarres pero tú sabes que cuando uno quiere mantener una vida sana una vida tranquila una relación estable uno manda a hacer una foto familiar uno hace uno manda hacer una foto familiar la pone en un altar citó que uno hace especial y uno hay siempre le coloca una copa de aceite de altar mayor con algunas esencias de mandarina de sándalo y la mantiene encendida para mantener la llama del amor señores mire cuando estamos en el amor en el matrimonio en la familia y con los hijos y queremos que permanezcan unidos un secreto que yo les voy a dar usted en una mesita como ésta usted coloca la foto familiar o se la manda hacer usted pone la foto suya de su esposa de sus hijos de su padre en este caso mayormente es mamá papá e hijos y si usted quiere meter algunos nietos pero realmente padres e hijos y usted compra una copa de vidrio a esa copa de vidrio le pone agua bendita en el fondo le pone aceite de altar mayor y le pone esencia de sándalo esencia de hierbabuena pero en aceite y usted hace una un mechero usted coloca una lámpara y esa lámpara siempre la tiene encendida para darle brillo para darle claridad para bendecir el hogar para bendecir la familia para atraer evolución prosperidad en tu vida sobre todo para mantener a la familia protegida y unida mira nelson a mí me están haciendo daño a nivel espiritual hazlo es lo único que te voy a pedir hazlo donde la puedo tener si vas a dormir yo te recomiendo que en las noches la tenga encendida un rato porque después la parte no debería tenerla en el cuarto debería tenerla en tu altar en una sala en un espacio porque eso vota un humito que te puede afectar en los pulmones entonces una cosa no puede acabar con la otra yo siempre he dicho siempre esas personas que para sin limpiar se tienen que ensuciar a otros no sirven eso por ejemplo yo lo he discutido usted va por un río hay no yo voy a hacer un sacrificio con animales ese es un problema pero lo que no me queda a mí en la cabeza pues cada quien aquí todo lo que se hace aquí se paga pero usted va para el río y mata sus animales recójanos porque los va a dejar ahí porque va a destruir la naturaleza se va a descomponer la pudrición los ríos los lagos las cuestiones porque no es usted se llega a todo el mundo esa es la realidad mantenga el orden mantenga la limpieza quite los cartones el plástico las tiras las cuestiones no tiene por qué ensuciar porque nada funciona de la palabra cierta nada funciona usted descubriendo otras cosas bien me da este calofrío no tiene que hacer las cosas con amor bendecir atraer prosperidad este calofrío medio brum la carta del 2 de basto la carta del 10 de basto la carta del caballo de oro te van a llamar sabes que tú vas a asistir como un tambor como una ceremonia como un ritual te van a hacer con una limpieza vas a ir como un tambor o un güiro algo religioso tú vas a sentir que una mariposa negra te visita para traerte esa mariposa te trae un mensaje tú tienes una hija o un hijo que quiere o piensa irse lejos tú tienes una hija o un hijo que quiere irse lejos a otro estado otra ciudad se quiere ir de tu lado la carta del 3 de basto la carta del 6 de espada el 3 de basto con el 6 de espada cuidado con problemas familiares cuidado con problemas por herencia sagitario estuvo fuerte y mira la energía que votó sagitario tu número de la suerte 79 81 79 81 no vámonos con capricornio